Hola, buenas tardes amigos. Mi nombre es María Teresa Chía Castilla y mi empresa se llama Sombreros Fecho. En esta oportunidad les quiero mostrar todos los accesorios que tengo. Sombreros tipo vaquero, como pueden ver, rosado, color zapato, negro. Tenemos este otro sombrero que es el sombrero puro. Es negro, es todo para la discoteca, muy fiestero. Aquí tenemos las bellas carteras redonditas para las niñas, para las adolescentes. También tenemos las carteras para las mamis en esta época. Aquí tenemos las bobinas, las bobinas, las bobinas muy lindas. Aquí las correas, como les dije anteriormente, las diademas, las diademas y los arititos, los aretes y el collar, el hueco, los aretes y collar. Y el collar. Y las pulseras también con sus cortivos aretes. Entonces, muchas gracias. Espero que les guste mi trabajo y que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.